Salve Ciudadano Hortensechado, Andrés Manuel López Obrador. Las esferas ya totalmente listas, esas ya para recibir el gas. ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades! 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 ¡ En este quinto informe de gobierno y a 13 meses de que concluya mi mandato, puedo demostrar que con un pueblo digno y trabajador y con un gobierno honesto y austero es posible convivir en una sociedad mejor, más justa, más libre, más fraterna y más igualitaria. Por eso confirmo, arriba los de abajo, abajo los privilegios. Hola, buenas tardes a todos, por favor me apoyen tomando su acento. Ya vamos a entrar al territorio caldo. Hoy te vamos a anotar ya. El ingeniero ciencia está en tomarse. Gracias. 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 Bienvenido. Muchas gracias. Buen señor. Bienvenido señor presidente. Bienvenido. Felicidades. Ya lo logramos. Eh. Gracias. 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 Bravo. Gracias. Gracias. Vamos a ver qué dice. ¿Qué dice? 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 Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, eso va. Lo vio antes para que, ¿sí? ¿Qué dice? Para todo clima del caribe. No, 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 no. No, 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 no.